¿Qué tal Miqueas? ¿Cómo están? A todos los amigos que nos van a compartir esto en Facebook. Bueno, la idea es siempre un mensaje objetivo, real, con asidero científico, para tranquilizar a la población y que el pánico no se apodere de nosotros y nos haga cometer errores, como ser el colapsar el sistema sanitario o estresar al sistema sanitario a tal grado que tengamos una epidemia, no solamente por coronavirus, sino también por otras enfermedades que se dejen de atender o ver por este pánico que hoy en día está teniendo la población. Quiero tranquilizar a la gente. El coronavirus es un virus que en 1930 del siglo pasado ya fue descrito y que el ser humano en los periodos invernales, tanto en el hemisferio norte en invierno o en el hemisferio sur, cuando nos toca a nosotros el invierno, tenemos circulación viral del coronavirus. Se han identificado cuatro familias de coronavirus, los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los delta coronavirus y los gamma coronavirus. ¿Por qué estoy diciendo esta clasificación taxonómica que muy probablemente a nadie le interese? Para que ustedes se den cuenta que el coronavirus no es un virus nuevo. Hay cuatro tipos de coronavirus que habitualmente circulan en periodos invernales. El 229E, el OC43, el NL63 y el HKU1. Hoy en día, en el año pasado, al finalizar el año pasado, hubo en los mercados mojados de China, hubo una hibridación del ADN de animales de la especie inferior con el ADN del humano y del virus y salió como resolución un nuevo coronavirus, un nuevo serotipo de coronavirus que nosotros lo conocemos como el SARS-CoV-2. ¿Por qué SARS-CoV-2? Porque ya en el 2003 hubo un brote epidémico por SARS-CoV-1. ¿Qué significa SARS? Son siglas en inglés. Síndrome respiratorio agudo. En el 2003, históricamente, en esa época, un brote epidémico importante, también proveniente probablemente del murciélago y se describieron más de 8.900 casos con una mortalidad del 6%. Esa epidemia duró nueve meses y luego el SARS coronavirus desapareció y nunca más tuvimos noticia del mismo. 10 años después, en el 2013, aparece un nuevo coronavirus que aparentemente utilizó el ADN de los dromedarios porque aparece en Arabia Saudita, en Medio Oriente. Y ahí aparece el coronavirus MERS, que era por sus siglas en inglés. Ese coronavirus también tuvo un brote epidémico con un número de casos de 10.000 casos con una tasa de mortalidad del 5 al 6% y también el brote epidémico se limitó entre los 9 meses y 12 meses. Hoy estamos cursando con la tercera epidemia de un nuevo serotipo coronavirus que ya se ha convertido en pandemia. El brote inicia en China, de ahí pasa a Irán, de Irán pasa a Europa, de Europa pasa a las Américas y hoy tenemos ya en Sudamérica y también tenemos casos importados en Paraguay y tres casos de aparentemente contacto bien definido que sería un brote localizado de tres individuos paraguayos que ahora están identificados con diagnóstico confirmado de coronavirus. ¿Por qué doy todos estos datos estadísticos y estos datos históricos? Porque muy probablemente este coronavirus que está azotando a la humanidad que tiene un alto índice de contagiosidad, de transmisibilidad va a ser un virus que vamos a tener que compartirlo durante toda la temporada estival del invierno. Nuestro invierno comienza recién a partir de junio, julio, agosto cuando las temperaturas bajan como este es un virus respiratorio se siente más cómodo en el frío que en el calor muy probablemente tenga que compartir la fiesta con el virus de la gripe, de la influenza, el H1N1 que fue aquel que produjo la primera pandemia en este siglo XXI, en el 2009. Entonces tenemos que estar preparados tanto para el brote epidémico del virus de la gripe de la influenza y del coronavirus que van a asociarse en este periodo invernal y nosotros vamos a tener que estar prevenidos para lo mismo. ¿Cómo se consideran las etapas epidémicas en los brotes epidémicos? ¿Qué se hace? En primer lugar hay que hacer una contención. ¿Qué es la contención? Evitar que se instale el brote epidémico. ¿Y cuál es la mejor manera de evitar que se instale un brote epidémico en una población definida, en un territorio definido, en un tiempo definido? Y es educando a la ciudadanía, educándoles a las personas. Nosotros los médicos tenemos la responsabilidad de prevenir las enfermedades, no solamente de curarlas. Y en estos brotes epidémicos la mejor manera es enseñando. Entonces, ¿cuáles son tres consejos para mí fundamentales para que este brote epidémico no tenga magnitudes que tengamos que lamentar? En primer lugar, que cualquier individuo que tenga afección, una infección de las vías respiratorias, sea o no sea por coronavirus, tiene que llamarse a un aislamiento voluntario. ¿Qué significa eso? Juan, Pedro, Antonio, que esté con dolor de garganta, fiebre, cefalea, decaimiento, no tiene que asistir a su sitio de trabajo, si es niño, no tiene que asistir al colegio y tiene que intentar aislarse en lo más posible de la sociedad de manera a que no haya un contacto interhumano cercano y de esta manera no pueda haber transmisibilidad del virus. Entonces, repito, en primer lugar, aislamiento del individuo que tenga una infección de las vías respiratorias. En segundo lugar, buen lavado de manos. Tanto el enfermo como el que entra en contacto con el enfermo tiene que tener la costumbre de lavarse las manos. Y lavarse las manos no es lavarse solamente las palmas de las manos. Lavarse las manos es frotarse las palmas de las manos, luego con la mano derecha, frotarse el dorso de la mano izquierda, luego con la mano izquierda, frotarse el dorso de la mano derecha, luego los espacios interdigitales, después los espacios entre las uñas, después con las yemas de los dedos contra la palma a la mano izquierda, sudeciadamente se repite lo mismo y luego el pulgar. Y eso tiene que ser bajo un chorro de agua y por lo menos tiene que durar 30 segundos. Nosotros con un buen lavado de agua, ya no es ni necesario que usemos alcohol ni alcohol, gel, ningún otro tipo de desinfectante. Entonces, una vez que aquel individuo entra en contacto con un caso enfermo, por cuidados especiales o por cualquier motivo, tiene que lavarse las manos. Entonces dijimos que la primera era el aislamiento social voluntario del individuo con infección de vía respiratoria. El segundo era lavarse las manos, porque este virus tiene la característica que puede vivir mucho tiempo sobre superficies inanimadas. No sabemos el tiempo exacto que pueda tolerar en climas templados. ¿Por qué? Porque es un virus nuevo y un virus invernal que está adaptado al frío y nosotros no sabemos cómo tolerará el clima templado. Eso sí vamos a saber cuando termine esta epidemia y podamos evaluar los datos epidemiológicos y estadísticos. Por el momento sí sabemos que en el medio ambiente, en el aire, no aguanta temperaturas altas mayores de 30 grados. No así en temperaturas bajas de menos de 10 grados puede vivir por varios días y semanas. Pero en los objetos inanimados se calcula que tiene una sobrevida de entre 5 y 9 horas. El tercer punto a tener en cuenta en enseñanza es el uso de tapa nariz y tapa boca. Ya no quiero decir tapa boca porque la gente solamente se tapa la boca y realmente es un barbijo o una mascarilla que tiene que incluir la nariz y la boca. Nosotros en la cara tenemos una T constituida por los ojos, por la nariz y por la boca. Esa T es el sitio por donde pueden entrar los microbios. Por la conjuntiva ocular, por las fosas nasales y por la boca. Por lo tanto, el barbijo o tapa boca o cubre boca o mascarilla, como usted le quiera llamar, tiene que cubrir nariz y boca. Si nosotros tenemos presente que tenemos que aislarles al individuo que tenga la afección de las vías respiratorias por 10 a 14 días, si nosotros hacemos un lavado de manos adecuado en forma frecuente y si nosotros utilizamos los tapabocas para los enfermos que son los que eliminan el virus y no para el individuo sano, nosotros vamos a tener un control del brote epidémico y no vamos a tener que llegar a medidas extremas de mitigación que es disminuir el número de casos en pleno brote que serían las medidas extremas que está tomando ahora el gobierno paraguayo que es la suspensión de cualquier fenómeno que produzca aglutinación de gente. Entonces, no es para tenerle miedo al coronavirus, este es un coronavirus nuevo que encuentra indefenso al sistema inmune del ser humano porque no lo reconoce, muy probablemente va a pasar una época con nosotros que puede durar de 6 meses a 12 meses o inclusive más tiempo, a nosotros nos toca tener que lidiar con él en las épocas invernales que se están aproximando y podemos nosotros prevenirlo aislando al paciente enfermo lavado de manos adecuado y frecuente y el uso de tapabocas. No hay tratamientos específicos, no esperemos que salga una vacuna en meses o en semanas, hay muchos laboratorios de investigación en muchos centros del mundo donde están haciendo estudios para que salga una vacuna, pero toda vacuna tiene un periodo y etapas que hay que quemarlas que habitualmente para su producción siempre y cuando sean efectivas se tardan entre 9 y 12 meses. Es decir, que si por si acaso tenemos una vacuna vamos a tener para el fitness del año 2020. Tampoco no hay tratamientos específicos, no hay una droga que uno le da y evita la replicación viral, sino el tratamiento tiene que ser el tratamiento de sostén. Quiero hablar un poquitito sobre la distribución etaria, los niños habitualmente no son afectados o son afectados en forma muy leve, se ha visto que en menores de 35 años la afección es muy leve, produce como un cuadro gripal imposible de diferenciar de una gripe común o de una gripe por influenza y si hay un grupo de riesgo que son aquellos individuos de la tercera edad por encima de 65 años o que tengan algún tipo de enfermedad que lo haga vulnerable desde el punto de vista inmune. Llámese diabetes, llámese problemas cardíacos, llámese problemas respiratorios crónicos, renales crónicos o algún tipo de enfermedad oncológica que comprometa su sistema inmune o su inmunocompetencia. Por lo tanto, señores, estamos, este no es un problema solamente de los paraguayos, es un problema universal, tenemos el apoyo de diferentes organizaciones mundiales, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, de países vecinos, creo que sería importante tener una tarea de esfuerzo conjunta con nuestros países vecinos, Argentina y Brasil, porque nosotros tenemos mucho comercio de personas que pasan las fronteras no solamente por vía aérea, sino principalmente por vía terrestre, y entonces el esfuerzo tiene que ser de toda la región para poder contener a este virus y que produzca el menor daño posible. Hoy en día estamos con un número a nivel mundial de 120.000 casos con una mortalidad que oscila al 2.5%, alrededor de 5.000 fallecidos, el gran número de casos están concentrados en China, que ellos ya hicieron la contención y están disminuyendo su número de casos diarios, el norte de Europa, específicamente Italia, está pasando por un mal momento, están teniendo ya aproximadamente como 50.000 casos y de ellos 650 muertos, un poquitito más, pero la distribución etaria de los muertos siempre es en aquellos adultos mayores de 65 años y más aún en aquellos mayores de 70 años que tengan algún tipo de comorbilidad. No es para tenerle pánico al coronavirus, no se acerca al fin del mundo, este es un microbio que muy probablemente sea por cambios adaptativos hizo una mutación y hoy en día el ser humano no lo conoce y por tener alta transmisibilidad y por haber sido difundido por el propio ser humano a todos los continentes la Organización Mundial de la Salud decidió poner la alerta epidemiológica y hoy en día estamos frente a una pandemia. Yo creo que tenemos que ser conscientes y si en forma coordinada los estamentos estatales en forma conjunta con la ciudadanía en forma organizada tomamos las medidas preventivas esto no tiene que llegar a mayores y no olvidarnos que el pánico produce un estrés al sistema sanitario que ya de por sí es bastante debilitado lo podemos debilitar aún mucho más. Muchas gracias espero haber sido preciso y bueno siempre estaré colaborando en mi misión la de poder colaborar con mi granito de arena enseñando y dando mi pequeña experiencia.